Para que duerman mis niñas He de traer una piña Pintadita con colores Adornadita de flores Por un camino de piedras Voy recorriendo mi tierra El burro pasa cortito Yo voy cantando bajito Yo voy cantando Yo voy cantando Yo voy cantando Para que duerman mis niñas He de traer unas velas Que se derritan de sueño Mientras le canta su dueño A la Lalita latero Hoy me he comprado un sombrero Con una pluma de danzo Con una pluma de piedras 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por el camino más ancho, estas dos nenas ya duermen, mientras la luna y el duende. Dejen pulseras de estrellas para ver 20 de ellas. Dejen pulseras de estrellas. Dejen pulseras de estrellas. Para ver el que vellas. Dejen pulseras de estrellas. 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 Dejen pulseras de estrellas.